Ciencio reventó el Festival Internacional del Globo en la ciudad de León, Guanajuato, en donde Christopher, Richard, Sabiel, Joel y Eric llegaron con todo el poder latino a poner a bailar a todos los Ciencio owners que se dieron cita desde tempranas horas para poder estar lo más cerca de los ganadores al Latin American Music Award 2018. Pasada las 8.30 de la noche, el escenario oscureció tras el espectáculo de los globos que iluminaban alrededor del público para dar comienzo al concierto que los regresaría a los escenarios mexicanos tras su larga gira por el mundo. El tema ADJ fue el necesario para que todos los asistentes gritaran y se entregaran por completo al concierto que duraría una hora y media lleno de éxitos y de estrenos. La energía de los chicos se notaba en cada canción y la entrega de sus seguidores aún más. Temas como Reggaeton Lento, Estoy Enamorado de Ti, Mi Medicina Bonita, entre muchos más, hicieron de un inicio del Festival Internacional del Globo una de las inauguraciones que se recordarán por mucho tiempo en León, Guanajuato. Actualmente Ciencio ha relanzado su éxito ADJ, pero ahora con la colaboración de Megatrainor y Sean Paul. Para más información de los espectáculos visita www.espectacularTV.com y no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias por ver el video! ¡Adiós! ¡Gracias por ver el video! ¡Buencato! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver!